Bueno, chicas, Cachacena y Mirta Piqueras aquí en el desayuno. Primero vamos a empezar por la última entrega, la tanda Mirta. Como vamos a hablar específicamente del tema de la entrega de las casas, ahí del barrio que da sobre la avenida Estrada. Contanos, bueno, qué dice la gente, cómo fue el momento ahí de la entrega, tan ansiada por todos. La verdad que fue muy emocionante, como la vez anterior. La gente sabe que lleva mucho tiempo esperando porque iniciaron este proyecto con la compra del predio, todo el tiempo que demoró después, que llevó a hacer toda la infraestructura del lugar. Bueno, finalmente llegó lo de la construcción, en un tiempo, la verdad que muy bueno, porque en un año se pudieron construir todas las viviendas. De esta primera etapa, muy rápido, sí, porque se fueron dando todas las condiciones para que saliera de esta manera. Este, se terminó esta primera etapa, que eran 49 viviendas, entregamos 24 el 28 de mayo, y ahora acabamos de entregar 49 viviendas más, que eran las que restaban. La mayoría de las familias, obviamente, se mudaron prácticamente el mismo día que se les entregó la llave. Y bueno, unas casas excelentes, de muy buena calidad, las familias realmente felices, porque también es el fruto de todo el sacrificio que han hecho durante todos estos años. Mirta, ¿son todas las casas iguales? ¿Tienen dos dormitorios? ¿Cuáles son las comodidades? Sí, son viviendas de dos dormitorios, cocina, comedor, y bueno, después está proyectada para una ampliación, o sea que se puede construir un dormitorio más, y bueno, sobre terrenos de 300 metros, de 10 por 30. Claro, son grandes. Son grandes los terrenos, las viviendas son de 60 metros, 62 metros, tienen de superficie, de cubierta, y así que son casas muy lindas, sí. Mirta, ¿cómo fue todo el proceso? ¿Se inscribieron hace cuánto? ¿Más de un año, lógicamente? Seis años. Seis años. Y de ahí de a poquito han ido ya entregando dinero. Primero se pagó el terreno, que se hizo un anticipo, y después se pagó un año y medio en cuotas, que bueno, en ese momento se podía comprar, se podía pagar en cuotas fijas y en pesos. Menos mal. Sí, la verdad que eso fue muy bueno, se terminó de pagar el predio, y se continuó con las obras de infraestructura, sí, o sea que se hizo todo lo que tenía que ver con nivelación, calles, la limpieza del terreno, se desmontó, se puso el agua, las toacas, el cordón cunita, desagües pluviales, arenado de las calles, la luz, el tendido de red domiciliaria, el alumbrado y el gas. Menos el asfalto, tienen todo. Bueno, buenísimo. Claro, el asfalto solamente los que da Estrada. Solo los que dan por Estrada, que estaba asfaltada, por supuesto. Bueno, y una vez que se terminó con eso, nosotros veníamos haciendo las gestiones, ya hacía como tres años, Cacho, ¿no? Sí. Empezamos a hacer las gestiones en el Instituto de la Vivienda, bueno, y en febrero del 2016 nos llaman, y para, bueno, fuimos primero a conocer las autoridades nuevas, y después que revisaron el expediente, nos llamaron, nos dijeron que estaba todo en condiciones y nos otorgaron el financiamiento. Así que en mayo del 2017 salió el anticipo financiero, y bueno, y ahora en julio ya hemos entregado esta primera etapa, y ahora ya hace 10 días fuimos a firmar para que se comience la segunda etapa, que son 24 viviendas más, y nos estarían quedando pendientes otras 24. 24 viviendas, todas ahí en el mismo terreno. Todas en el mismo previo, sí, son dos manzanas. Ajá, bien. Y después tenemos también, porque bueno, vamos a seguir en un ratito contando, de otro previo nuevo, ¿no? Con servicios, que también está buenísimo, porque hay mucha necesidad de vivienda. Totalmente, Paula, hay otro previo que también ya se ha pagado totalmente. ¡Qué bueno! Así que eso para nosotros y para la gente es una felicidad, porque ese previo estaba cotizado en dólares, y con este disparo que pegó el dólar justo en el momento que se compró. Y ustedes habían llegado a pagarlo antes. Fue un sustito, un sustito, pero bueno, la verdad que es importante también hablar de eso, porque 48 familias más van a estar realmente felices porque ya son propietarios de su tierra, ¿no? ¡Qué bueno! Imagino la demanda que deben de tener cada vez que lo anuncian, ¿no? Sí. Ustedes, bueno, esto ya hace tiempo que vienen con la gestión de estas 49 viviendas, ahora 49 más a futuro por construirse, y vuelven a anunciar otro previo con servicios. Y ahí la demanda, ¿cómo es? ¿Llaman directamente? ¿Se contactan con ustedes? ¿Van al comedor? ¿Qué es lo que hace la gente? Todo. Se llaman, se comunican por las redes sociales, se comunican por celular, consiguen los números, todo. Y van al lugar también. Y vamos haciendo un listado, de hecho estamos, siempre estamos inscribiendo, pero bueno, a partir de que se inicie un proyecto nuevo, tenemos un listado de titulares y un listado de suplentes, y bueno, y en función de que hemos tenido tanta cantidad de gente que se ha ido a anotar, Cacha está diciendo, vamos a tener que buscar otro predio. ¡Otro más, Cacha! Pero, viste que ya es así, yo digo, no, pará, vamos a terminar con algo, pero nunca estamos terminando nada, siempre estamos empezando cosas nuevas. Cacha, y la de los números es Mirta, o sea, vos la mandás a La Plata, al Instituto de la Vivienda. Sí, bueno, al Instituto de la Vivienda, Mirta ahora tiene una autorización, porque como la presidenta de la asociación soy yo y estaba con algunos problemas de salud, con mi columna y eso, me da a Mirta a firmar, pero bueno, ahora he retomado a firmar nuevamente yo y todo, o sea, tengo que viajar sí o sí a firmar yo cada vez que se hace algún convenio o se pide algo en el IPB, ¿no? Pero bueno, es lo mismo, pero sí, Mirta es la que lleva los números, la que maneja los números. Pero es una buena asociación, una buena dupla, una buena sociedad. Y bueno, yo soy la que está siempre rompiendo, inventando, diciendo, vamos a hacer esto y perseguir. El motor, ¿no? No para, Cacha, es el motor. Y perseguir las cosas y lograrlas, porque si no las perseguís, quedan en el camino. Y está bueno, yo siempre destaco que ustedes, frente a algunos momentos en los que tuvimos algunas tomas de terrenos y demás en Tandil, ustedes siempre decían que no, no es el camino, ¿no? Hay que, todo cuesta más, lógicamente, siempre que sea legal y con todas las cuestiones del Instituto de la Vivienda, son un montón de trámites que hay que hacer que demoran, pero cuando se llega, se llega realmente, ¿no? Sí. No cortar el camino. Es mucho el sacrificio que hace la gente, es mucho el trabajo que tenemos nosotros, porque también nosotras hemos ido aprendiendo en el camino, cuando empezamos no teníamos idea en qué nos estábamos metiendo, pero bueno, es interesante, pero también es muy satisfactorio poder ver que las familias finalmente tienen la documentación de su terreno legal, construyen sus viviendas legalmente, tienen todos sus servicios como corresponde, y finalmente acceden a lo que nosotros siempre decimos que es la vivienda digna, ¿no? Claro. En estos años, a veces, uno mira, miramos para atrás y vemos la gente que vive en tal parte, en tal otra, y que ha conseguido a través de nuestra organización poder tener su vivienda, y eso te da muchísima satisfacción, ¿viste? Y las familias, por supuesto, felices, porque de alguna manera nosotros estamos, hemos enfocado nuestro trabajo en la gente que no puede acceder por otro modo, y siempre nos está quedando igual pendiente la gente que menos tiene. Claro, porque iba a preguntar a dónde apuntan estas viviendas, si son realmente viviendas sociales, si la gente tiene que tener un trabajo estable para poder acceder, ¿cuáles son los requisitos? Sí, lo que pasa es que nosotros, o sea, cuando decimos se compró un predio, la institución no tiene ni los fondos para hacerlo, ni tampoco somos una entidad del Estado, somos una entidad de la sociedad civil que no contamos con recursos. Como entidad sin fines de lucro que somos, tampoco tenemos una ganancia sobre lo que generamos, o sea, que si se compra un predio, se reparte ese monto sobre todas las familias que participan, no hay una ganancia en eso. Entonces nosotros nunca tenemos un fondo financiero para decir, estamos comprando y podemos comercializar con otra cosa. Eso nos permite, por un lado, ayudar a un montón de familias que no podrían acceder por sí mismas a la compra de un terreno o a la construcción de una vivienda. Pero eso no quiere decir que no tengan que pagar, porque esa gente necesita contar mínimamente con una especie de ahorro, porque mientras tanto tiene que vivir alquilando, mantener su familia, necesitan tener un trabajo y es mucho el sacrificio porque hay que sostenerlo en el tiempo. Si no es accesible para la gente que no cuenta con este recurso, que es donde nosotros siempre decimos que es donde se necesitan políticas públicas para esto. Es que tiene que estar el Estado, ¿no? Claro. Por ahí, Paola, ahora que el señor Intendente ha visto lo que hemos logrado y que realmente lo que dijimos se cumplió, bueno, él toma conciencia de que estas familias que estamos hablando nosotros, que son las de menos recursos, no digamos gente sin recursos, porque yo siempre digo que siempre tienen que haber un recurso para poder abonar esa vivienda que se le dé a esa familia, no regalada tampoco, sino que va a ser mínimo lo que paguen, pero una cuota, como los barrios que hay en Tandil, sociales, o de gente que tiene menos capacidad que no pueda adquirir un crédito ni nada, bueno, yo creo que el doctor Lungui ahí tendría que estar poniendo tierras para que este trabajo se haga realmente en serio con organizaciones o el mismo municipio para que esa gente pueda acceder a la tierra. ¿Ustedes creen que ahora está trabajando en municipio en política de generación de tierras, de suelo urbano? No lo sé realmente, bueno, yo no lo veo, realmente no sé si realmente es así porque no estoy en el municipio, lo poco que me informo, no veo que se esté trabajando en la política de vivienda o de generar suelo para familias que no tienen, o familias que realmente necesitan la tierra, no vamos a decir que no tienen recursos, que necesitan la tierra. Toda familia que, como yo dije en algún momento, que alquila es un sin techo también. Claro. Entonces hay muchísimas familias, que nosotros estamos hablando de muchas familias, creo que Juan de Patragrande comentaba algo, de los alquileres, que hay en Tandín unas 15.000, 20.000 familias que alquilan. Esas son 15.000, 20.000 familias que no tienen techo, entonces. Claro. Saquemos un... Ahí es muy fácil hacer la cuenta. Si realmente 15.000 familias alquilan en Tandín, son 15.000 familias que no tienen techo, porque yo creo que nadie va a ir a pagar un alquiler si tiene su propia casa, ¿no? No tiene coherencia. No, no es muy lógico. No tiene coherencia, entonces estamos sacando la cuenta que debe haber unas 15.000 personas, familias que necesitan vivienda en Tandín, ¿no? Y sería buenísimo por ahí que esto se planteara seriamente, como se ha hecho siempre desde la asociación y todo, para sentarse y hablar de la problemática de esta de vivienda, en serio, que el municipio participe con las ONG en la construcción de viviendas, en lo que sea. Nosotros estamos dispuestos, siempre lo hemos dicho, a acompañar para que se gestione. No tenemos ningún inconveniente. Bien. Están disponibles para eso. Qué bueno. Y además se generan tantas cosas con estas construcciones de barrios, porque más allá, lógicamente, de lo esencial, que es que la gente y la familia tenga un techo, hay trabajo. O sea, los barrios de repente acceden a un montón de servicios que en otras circunstancias no accedían. No es un combo de cuestiones positivas en la generación de estos barrios. Sí, sin duda. Tiene que ver con el crecimiento de la ciudad también y de la manera como se hace. Mientras hablaba Cacha de esto, yo me recordaba que nosotros empezamos, detrás nuestro siguieron docentes y después se fueron sumando otras organizaciones. Graduados, todos los barrios que se fueron haciendo en estos años a través de las organizaciones civiles. Esto también muestra que hay una gran necesidad y muchas ganas de tener la casa propia. Entonces, tiene que ser parte de la agenda pública del municipio, tener pensado mínimamente la generación de suelo urbano. Porque esto también tiene que ver con los costos del suelo, que es muy alto en Tandil. Y inclusive es alto aún para las organizaciones que los compramos en el límite de la zona urbana, donde los valores bajan un poco porque las parcelas están sin subdividir y solamente a través de una organización civil se puede hacer esa subdivisión. Cuando intervenimos con la ley de hábitat, por ejemplo, o como se ha hecho con familia propietaria, que estas formas de subdividir solamente las pueden hacer las organizaciones, los privados no pueden. Pero sí tiene que haber un diseño. Y sí es bueno esto que dice Cacha, de que me parece que en ese diseño tienen que intervenir las organizaciones que ya han trabajado en esto. Y bueno, en algún momento cuando Cacha era concejal, se presentó el proyecto que no tuvo curso, no siguió, pero que sí era lo del Banco de Tierras. Esto es fundamental que se trabaje entre el Ejecutivo, el Legislativo y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la temática. Porque es pensar nuestra ciudad a futuro, es poder ver el crecimiento urbano de una manera positiva y donde estemos ayudando a las familias de la ciudad a acceder a la tierra y a la vivienda. Seguro. Estamos aquí en el desayuno de Tandil Despierta con Cacha Sena y también Mirta Piqueras. En el próximo bloque, chicas, vamos a seguir hablando un poco también de qué es, en qué estadio están unos créditos y préstamos que también tenían ahí para gente y para algunas familias del barrio. Vamos a estar hablando de las demandas del comedor, Cacha, cuáles son las necesidades de la gente de Tandil, que creo deben ser muchas, por lo menos en lo que hemos hablado en otras ocasiones. Una mesa, un desayuno de mujeres. Estamos con Mirta Piqueras y también con Cacha Sena desayunando. Nos estaban contando en el primer bloque todo lo que tenía que ver con la entrega del barrio, la felicidad de un montón de familias. Y Mirta, nos decías que entregaron las llaves y casi al otro día inmediatamente todos ahí en las casas ya. El mismo día también. El mismo día. Creo que estaba la mudanza esperándolos en la puerta para que fueran con la llave a abrir. Pero fue muy así, sí. Qué lindo. Muchos se mudaron inmediatamente. Sobre todo en la segunda tanda que entregaron, que llovió todos los días, y la gente estaba con un chiquero. Había porque estaba todo, el barrial, ¿no? Que bueno, faltan ahí las cuestiones del movimiento del terreno. Y estaban todos ahí entre el fango. Claro, porque encima, sí, esto del barrio tiene que ver con la nivelación de los terrenos que se hace a último momento. Sí, la tierra. Y entonces está todo suelto ahí, ¿viste? Esto es terrible, sí. Pero bueno, se mudaron igual y felices. Felices, eso es lo importante. Bueno, ¿en qué han quedado estos créditos, estos préstamos que ustedes otorgaban algunas familias del barrio? Sí, era un sistema de microcréditos, pequeños créditos para mejora habitacional. Este era un programa que también estaba dentro de la ley de hábitat y que nosotros conveníamos, no me acuerdo en qué año, pero ya hace como... No, antes, que 2015, 2015 se puso en marcha a través de la subsecretaría social de tierras y era un monto, creo que llegaba a 10.000 pesos por familia, más o menos, y cuando se recuperaba vos podías acceder o renovarlo al crédito, bueno, entonces podías ir haciendo cositas en tu casa. Pasaron dos cosas, primero que los valores se dispararon y esos montos no alcanzan para nada, y una puerta o una ventana, no se supera los 10.000 pesos. Y lo otro fue que, bueno, se descontinuó esta línea en un momento en lo que en la subsecretaría todo el área de hábitat se dividió en tres partes. Nosotros el año pasado a través del Consejo de Hábitat tuvimos información de que esto estaba sucediendo, de que se había... Y quedó como que los fondos no se sabe de ahora de dónde van a salir, por lo tanto están suspendidas esas líneas de crédito, y bueno, y también un poco por la situación económica en general de las familias donde se está haciendo difícil el recupero, y bueno. Pero todos en su momento eran todos muy cumplidores, ¿no? Sí, sí. Esos pedían su dinero y siempre lo devolvían. Sí, sí, de hecho hubo gente que prácticamente hizo, terminó las casas, no te digo si las hizo totalmente, pero terminó casas renovando varias veces, terminaban de pagar, renovaban, terminaban de pagar, renovaban, y así terminaron sus viviendas. El tema es que, bueno, la situación se complicó mucho, los alquileres están muy caros, el que quería terminar su casa no la termina, y el que está viviendo y la quiere mejorar, bueno, tiene otras cosas que pagar. Y el año pasado ya se nos complicó mucho el tema del recupero, y bueno, ya estamos como medio ahí en pausa, digamos, con las líneas nuevas. Bien. Bueno, todos los mensajes que están llegando al 2494062800 para Cacha y para Mirta son positivos. Eso no es común acá, les quiero decir que no todos los mensajes que se reciben son siempre buenos. Un saludo muy grande para Mirta y para Cacha, gracias por todo siempre. Bueno, no firmó este mensaje, pero estaría bueno. Buen día, felicito a Mirta y a Cacha por su honestidad y trabajo, siempre son un ejemplo para muchos. Felicitaciones a Cacha y a Mirta por el trabajo incansable que hacen por las familias de Tandil, Alejandra Roat. También escuchando, dice, a las invitadas de hoy, pienso con tristeza que el intendente no le interesa el tema vivienda. Bueno, son diferentes opiniones que están llegando aquí a nuestro WhatsApp 2494062800. Cacha, ¿cómo ves, cómo analizás la situación económica en Tandil, sobre todo viviéndolo desde la necesidad de lo más básico y elemental que es la comida, ¿no? En tu comedor. Crítica, crítica. La situación en el comedor realmente ha aumentado. La solicitud de alimentos, bolsones alimentarios, vianda, realmente se ha incrementado bastante. Hoy en este momento estamos teniendo alrededor de 70, 80 raciones. No me gusta hablar de raciones, ¿no? Pero cuando contás las viandas que se van para casa... ¿La ración es una para el mediodía o para la noche? No, no, solo para el mediodía. Te estoy hablando 75, 70 y pico, no recuerdo bien ahora. No, 75, 80. Hay 20 familias que van a retirar, creo que son 20 familias que retiran las viandas para tu casa, más, calcularle otro tanto, que comen en el comedor, así que estamos en un alrededor de 150 diarios todos los días o más. ¿En el comedor cuántos aproximadamente tenemos? Y unos 70, 80, depende, depende, muchos chicos, mucha gente que va a comer, tenemos abuelos, tenemos chicos, a ver, el comedor es abierto, no me gusta hablar de... me molesta hablar de raciones porque es una cosa media fea que, viste, tengas que decir, vienen tantos chiquitos por ración, no, vienen a comer y cuando hay no se le mide a nadie en el comedor. Cacha, ¿y qué pasa cuando no hay? ¿Te ha tocado la situación de que justo ese día fue mucha gente al comedor y no te alcanzó? Sí, sí, me ha pasado, me ha pasado que no me ha alcanzado la comida, estos últimos semanas me ha pasado que la comida no alcanza y hacemos olla gigante, ¿no? Sí, es terrible, pero a veces te cuesta, te tenés que decirle que no, sobre todo bolsones alimentarios cuando van a pedir, porque yo tengo que tener como prioritario cocinar en el lugar, ¿no? Y bueno, a veces tengo que decirle, no, mira, no tengo, te doy una cajita de sopa que tengo y no te puedo dar otra cosa. Realmente me ha tocado, es doloroso, pero a veces te tenés que decirle no porque tenés que darle, hacer la comida el otro día para los chicos en el comedor. Vos tenés una responsabilidad con todas esas familias que van al lugar a buscar la comida y tenés que darle. A mí me ha tocado y no solamente la gente de Tunita, sino de todos lados, porque no solamente bajé eso, quiero dejarlo claro, al comedor no va gente solamente de Tunita, vienen de Maderiza, vienen de Villa Aguirre, vienen de Villa Cordobita, las familias vienen porque saben que cuando tenemos, les damos, sin preguntar nada. Cacha, ¿cómo se solventa el comedor? ¿Cómo hacen para adquirir comida? Bueno, la comida se trata de adquirir siempre en el banco de alimentos, que siempre insisto que si no tuviera el banco de alimentos, hacía varios meses que el banco de alimentos no tenía como ser nada de carne. Y bueno, esta semana que pasó, el jueves o viernes nos mandaron algo de carne picada y esto ayuda mucho. Después, con las ayudas, yo compro en un mercado, en el otro, voy comprando donde está más barato, por supuesto. ¿Y tienen tenés socios del comedor? ¿Cómo se hace? Los socios protectores, hay gente que recorde, creo que ahora no se están haciendo, ya están los socios hechos, una vez al año se sale con la campaña y se hace la campaña de socios, los socios protectores aportan desde una cuota con dinero o alimentos, ropa, todos bienvenidos y yo siempre digo, que damos los miércoles, así que bueno, todo viene bien en el lugar. Igual yo siempre digo, yo ya no le puedo pedir más a la ciudad de Tandil. Claro. Siempre ha colaborado mucho, siempre van, aportan, que una bolsa de papa, que la cebolla, que la verdad que no me puedo quejar y no nos podemos quejar de la ciudad de Tandil, ha aportado mucho siempre. ¿Cacha, cocinás vos sola? No, ahora volvió mi hermana, así que que la mayor y cocina ella. ¿Cómo se llama tu hermana? Liliana. Gracias, Liliana. Pero sí he cocinado yo, en mis comienzos con mi esposo, mi esposo siempre cocino él para el comedor. Pero además hay que cocinar para 170, 180. Sí, sí, pero vos sabés que con el tiempo te vas adaptando y ya sabés la cantidad de kilos de arroz que tenés que poner, más o menos te vas acostumbrando. Yo soy una persona que enseguida, mi hermana estuvo enferma casi un mes y medio, así que cociné yo, me tocaba cocinar a mí, así que a las 6, yo te digo, a las 10 de la mañana yo tenía la comida hecha. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Arrancás a las 6. Soy muy hincha, sí, sí, arrancó a las 6. Ahora la dejaste a tu hermana ahí. Ahora está mi hermana cocinando y con las chicas, vamos a nombrar a las chicas también porque la verdad que a María, a Mariana, Mariana que es una tiba que le mete mucha pila con todo, Mari, Nancy y son las chicas del comedor que por ahí nunca las nombro y que sin ellas el comedor también nos costaría mucho, ¿no? Porque hay que estar todo el día atendiendo en el comedor y haciendo cosas y limpiando porque queremos que el lugar esté muy lindo y siempre está muy lindo y prolijo, así que hay que estar todo el día ahí. Y además imagino, vos Mirta, que también lo ves, que el comedor más que ir a comer ya es la casa de todos, ¿no? Porque los chicos, yo he ido y los chicos ahí entran, salen, salen con una bolsa de chicitos, vuelven a entrar, ya es como su casa. Sí, sí, es su casa, es su casa, Paula, es su casa y, bueno, igual los tengo mal acostumbrados, cuando ponte el año van y me golpean la puerta, caché mi cumpleaños con el documento, porque siempre le hago un regalito extra, ¿viste? Entonces, pero bueno, sí, la verdad que el comedor es mi vida también y yo estoy... No me gustaría, siempre digo, tener que ser prioritario a la comida, como hace unos años lo dije y casi lo habíamos logrado que no fuera prioritario a la comida. Hoy, lamentablemente, volvió a ser prioritario a la comida, pero por lo mismo del costo de la vida. La vida es terrible, ir a comprarte algo para comer a un almacén es terrible, porque sale entre... para darle a dos personas, que estoy hablando, tenés que gastar de 300, es muchísimo, 500 pesos para hacer una comida en mediodía, y hay veces gente que no lo gana, realmente no lo gana, entonces eso cuesta más, ¿no? La falta de charlas, la falta de trabajo por ahí en este momento, eso complica un poco la situación. O sea, y el incremento, ¿cuándo lo empezaste a observar? O sea, ¿hace cuánto que cada vez más gente... Y nos hablabas la otra vez que muchos mayores, muchos abuelos, muchos padres... Sí, ya hace un común año empezaron a incrementarse, bueno, nosotros también hemos tenido una baja importante, después sube, viste que el comedor es como que baja y sube, eso te va a decir que también que es su casa y que... Pero bueno, a partir de fines del año pasado, a principios de este año, como que se incrementó mucho más gente que nunca había ido al comedor a pedir, está yendo a pedir. Entonces, te llama la atención. Qué triste, ¿no? Y triste, muy triste, no solo eso, con garrafas, garrafas. Y de garrafas. Un tema terrible, sí, el tema de la garrafa, porque a pesar de que se ha conseguido que vaya la garrafa más barata... Sí, a los CIC, va el camión y reparte. Bueno, exactamente, va a los martes de las 10 de la mañana o de las 9 a las 11, son dos horas, y pasa que si vos no tenés otro envase, imposible comprar la garrafa ese día, o si no se terminó o no tenés los 200 pesos que te cobran. Sí, pero me imagino que también la necesitarán para calefaccionar un poco, ¿no? Muchas familias tienen garraferas que tienen que calentar con eso, pero principalmente para cocinar. Y otros tienen cocina leña, salamandra, en realidad necesitan la leña también, se necesita... Bueno, yo el fin de semana fui a comprar unas bolsas de leña para una familia que estaba sin una gota de leña y con dos criaturas. Era muy frío el lugar, yo fui, ¿viste? Sí que se las alcancé, fui a los palenses y compré cuatro bolsitas de leña porque esta familia no tenía ni una gota de leña. Y no tenía la posibilidad de comprarla, que es lo peor. Entonces, sí, todo lo que sea para calentarse es terrible porque es muy costoso. Muy costoso. La leña, la garrafa, eso es muy costoso. Sí, además imagino que la alimentación, vos decías hace tiempo que no teníamos carne en el banco de alimentos, la necesidad de alimentarse mejor con este frío, ¿no? De que la comida sea de olla, calentita, más calórica. Claro, vos en este momento gastás, si te ponés a pensar, gastás más porque necesitas hacerle un buen guiso, una buena polenta, todas las cosas así que lo llene al pibe y que esté calentito el cuerpo, ¿no? Entonces, por eso se gasta más que la lenteja, la lenteja es una cosa que uno te parece mentira, pero un paquetito sale 30 pesos un paquetito de lenteja y yo en cada comida uso 4 o 5, entonces necesitas, son cosas que ha subido muchísimo. Entonces, al subir los alimentos, eso implica que la gente no puede llegar a comer. Y tenemos muchos mensajes, gracias Cacha y Mirta, solo ustedes hicieron posible nuestro sueño de casa propia, hoy en día tengo mi casa y es mérito solo de ustedes. Podrán querer ser parte de esto muchas más personas, algunas que estaban en el acto de entrega particularmente, pero considero fervientemente que esto es solo gracias a ustedes. Entonces, Enzo, Camiletti y familia, les mandan acá un gran saludo, felicitaciones, bueno, acá también les mandan a ustedes un beso de la familia Rubilar, dice un beso grande para Cacha y para Mirta. Bueno, vamos a decir dos datos importantes, por un lado Cacha, quiero que me digas la dirección del comedor, un teléfono, algo para todos aquellos que quieran colaborar con alimentos, con ropa, todo viene bien. Sí, por ahí nosotros estamos preparando el festejo del Día del Niño para el 30 de agosto, vamos a dejar que pase todo lo que hacen otras entidades y el 30 de agosto queremos estar festejando el Día del Niño. Bueno, ahí les voy a pedir colaboración con algún juguetito que sea en condiciones, siempre digo, no pido que sea nuevo, pero que sea en condiciones y lo pueda utilizar otro nene. Eso será muy bien recibido porque ya empezamos con eso y estamos juntando, así que bienvenido. Y bueno, la dirección es Granadero 269 y el teléfono es 442-4371, perdón, pero es nuevo porque estamos teniendo un problemita con Telefónica y no nos devuelve la línea, la línea de ella, así que tenemos línea nueva. Pero bueno, todo es bienvenido y siempre digo, más que agradecida desde la asociación y por todas las familias que atendemos, lo que colabora la ciudad también con nosotros, realmente. Qué bueno. Y Mirta, vamos también a dar datos porque nos dicen cómo podemos hacer para anotarnos también para una vivienda, a quién dirigirse, dónde llamar. Bien, la dirección la acaba de dar cacha, el teléfono es el mismo, 442-4371, Granaderos 269, el horario para la inscripción, para las planillas de preinscripción en el tema viviendas es de 16 a 19 horas de lunes a viernes. Perfecto. En ese horario hacemos las preinscripciones. Llenan una planilla y ya quedan, digamos. Exactamente. Y les explicamos cómo es nuestra forma de trabajo, qué requisitos se piden y todo eso. Buenísimo. Mirta Piqueras y Cacha Cena, las felicito. Un placer el desayuno y un placer todo lo que hacen por la gente que más necesita. Y acá vemos cómo las quiere toda la sociedad, toda la gente de Tandil. Mirta Piqueras y Cacha Cena han pasado por el desayuno de Tandil Despierta. Nos vemos.